Para poder ratificar el respaldo de la población del distrito de Cahuapanas que sufre esta desesperación por medio de estos problemas del ingreso a la empresa petrolera, el pueblo vive en conflicto y por lo tanto ellos quieren de una vez solucionar el problema dentro del distrito y por lo tanto ellos están tratando de tener diálogo directamente con los representantes del gobierno regional, con los representantes de la empresa petrolera Repsol, también de la empresa petrolera Cepsa que está también por Sillay y los mismos representantes del gobierno central. Acabamos de nosotros coordinar con el hermano Alberto Gizango Chota, el presidente de AIC, quien está también y ha confirmado su arribo a nuestro distrito y a su vez él ver también la presencia de estas autoridades que el pueblo está pidiendo y también en forma personal debería yo emitir ya la invitación a estas autoridades, tanto del gobierno regional, el congreso, también el gobierno regional y la misma empresa Repsol y Cepsa. ¿De lo cual entonces ya va a tomar la iniciativa de hacer las documentaciones completas y hacer la invitación, profesor, para que se utilice? Sí, nosotros estamos viendo en estos momentos ya para poder emitir la invitación y también a su vez hacer llegar el acta firmado por las autoridades, por la población que quieren inmediatamente la solución de este problema que está ocasionando dentro del distrito y a su vez hacer el llamado a las autoridades que estén pendientes porque ellos están muy bien al tanto de las noticias para que se arriben ya a sumar nuevamente para el 28 de este mes de mayo para que puedan tener el diálogo con los representantes. ¿Esa fecha ha concretizado su presencia Alberto Gizango también? Sí, Alberto Gizango me acaba de comunicar que sí, ha confirmado ya su presencia para que él pueda a lo menos también presenciar lo que el pueblo pide a la empresa en ingreso en el distrito de Cabo París. ¿Las embarcaciones de la empresa Repsol ya se han devuelto nuevamente a Repsol? Bueno, todavía no se ha devuelto, lo tienen todavía en la comunidad, por lo que quieren es el diálogo del pueblo y a su vez lo tienen ahí, custodiado ya por la policía comunal, por las autoridades y creo que de esta manera es el caso de que las autoridades se arriben para solucionar el problema y sean devueltos. ¿Hay buena iniciativa de parte de su persona como alcalde de este distrito de agilizar las indicaciones correspondientes? Siempre he dicho yo, pues respaldo la decisión del pueblo y estoy viendo ya la priorización de las invitaciones para que se dé lo más pronto posible la solución de problemas en el distrito. Gracias. 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 Gracias.